La voluntad de los educadores que el cierre de curso se logre con calidad, aún en las difíciles condiciones impuestas por la COVID-19, se traduce en desarrollar alternativas que permiten cumplir las medidas. Los estudiantes cumplen con el lavado de las manos, el uso de las diferentes sustancias, el cumplimiento correcto de la disciplina, realizando ese pesquisaje de forma diaria, porque entonces esta entrega pedagógica constituye un proceso y no lo podemos ver dividido. La utilización de la red escolar de la comunidad ceibagüeca de Campechuela evidencia este quehacer en la ESBU Pedro Fonseca Álvarez como parte de la entrega pedagógica. En este Consejo Popular hemos utilizado la red escolar y tenemos los niños de sexto grado para familiarizarse con la secundaria que comenzarían a partir del 2 de noviembre, dando clases ya aquí en esta institución, de manera que los niños se van familiarizando con los docentes y ya tienen también durante este poco tiempo, porque es muy poco tiempo, de un año para otro, y ellos se van preparando para realmente hacer el cambio de la educación primaria a la educación secundaria. Me voy acercando a los que van a ser mis profesores, los compañeros de aula, voy conociendo más la escuela, su historia, los profesores. Cuando culmine este curso, valdrá la pena evaluar la efectividad de las propuestas empleadas para sostenerlas, muestra de la capacidad de los educadores de responder a cada momento histórico. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. Gracias.